Pasarán los días Pasarán los años Otras funciones Y otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si ocurre contigo Olvidarte nunca Yo le voy a perder tu vida De esto me haría Hay que estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si ocurre contigo Olvidarte nunca Pasarán los días Pasarán los años Otras ilusiones Y otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si ocurre contigo Olvidarte nunca Pero a ti Olvidarte nunca Usarán los años No Olvidarte nunca S tocadar Es interc fini El Es Gracias por ver el video.